Cuando el amor se lastima Y las remembranzas hablan de tristezas El alma en penas declina Porque ni un momento feliz ya recuerda Un paraíso de flores que fueron amores Hoy ya se marchitan Si un manantial de ilusiones con turbios colores Se hicieron desdichas Y es que de tanto adorarte fui ciego Porque en tus garras sentía caricias De ingenuo en tus destenes y deseos Me metizaste tu hazaña en delicias Pero esperanzas yo tengo Y un buen sentimiento de luz a mi vida Todos saben que soy bueno Dejaré que el tiempo sea quien lo decida Un falso beso de amor Y un extraño sabor a traición y ternura Quebrantaron mi ilusión Porque ese gran dolor Destruyó mi armadura Hoy de aridez vida soy Un vestigio de horror Que murió con la guerra Reviviré con honor Brotaré mi cuerpo Un pedazo de mi tierra Vestiré el orgullo de mis paisanos Cambiaré tus recuerdos por mi pueblo Y mis canciones por ti han llorado Si expreso y plasmo en ellas un despecho Pero esperanzas yo tengo Que un buen sentimiento de luz a mi vida Todos saben que soy bueno Dejaré que el tiempo sea quien lo decida Todos saben que soy bueno Dejaré que el tiempo sea quien lo decida 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 Dejaré que el tiempo sea quien lo decida